¡Ey! Que lo que es mi gente El roble natural, la verdadera grasa, la verdadera champó, la chile Aquí hay mucha gente que dice, tú no te quitas la gorra por la cana Pues si supieras Que me siento, no muy orgulloso, pero orgulloso de mi cana Ya que son 47, señor El próximo mes yo cumplo 48 años de edad Yo soy un tipo ya entrando en edad Entonces suena normal Aunque la cana es como de herencia Porque mi papá, que Dios lo tenga en gloria, no tenía cana Y por estadística mi papá es mayor que yo Entonces ya ustedes saben Aquí chequeando las redes Voy a hablar un ching del caso Jessica Pereira y a los Fox Son casos que uno tiene que tener mucha ética antes de hablar Porque ya esto se sale También de lo que es el faranduleo También se trata ya de algo personal Porque las cosas se salieron de la mano Y de verdad cuando uno hace este tipo de comentarios Tiene que sentarse bien Y tú pensas lo que tú vas a hablar Para tú no quedas Porque como quiera hay muchos haters Que dan como ridículos, buca sonidos Pero un comentario bien templado De esta situación Mira, es normal Cuando un talento que trabaja en una empresa Decide de una forma u otra Irse y hacer su propio proyecto Imagínate un talento que haya crecido en una plataforma Y quizás en un momento donde no se esperaba que tú te vayas Ya tú estás formando como se dice su imperio Eso trae ciertas dificultades de la parte empresarial Porque quizás no se lo esperaba en el momento Quizás tú no lo hiciste de la forma más adecuada Pero sabemos que hay mucha gente que en un futuro Decide emprender por su propia cuenta Y es muy difícil Que en estos tipos de situaciones Las dos partes queden contentas Tiene que haber mucha sinceridad Tiene que haber mucho profesionalismo De esta parte Y más con figuras que son de la farándula Que de una forma u otra La gente se llena de incertidumbre Porque fulano salió de esa empresa Si empezó ahí, whatever, whatever Pero esos son casos Que son muy comunes en la vida No solamente en este caso de Jessica Y a lo foco, el Santiago Matías Pero la realidad es que Deja mucho de qué hablar Cuando en un grupo de personas En una empresa donde trabajan varias personas Salgan este tipo de situaciones al aire Porque como te dije Deja mucho de qué hablar Los asuntos internos de la empresa Salir al aire Una persona que trabajaba en la empresa Hablar de cosas Que quizá ya otros lo han dicho Pero no es lo mismo Cuando sale un empleado Hablar de una empresa Que una gente de la calle Esté hablando Fulano es malísimo Fulano es malo Y también viendo Algunas O algunos casos Que ya Yo he visto Como Como Doctor Nastra Se fue de una vez Y a lo foco Que le hizo un video Habló su cosa También DJ Topo Pero ya eso son cosas de ellos Que yo no voy a hablar mucho de eso Porque Ya eso son cosas personales Que deja mucho De qué hablar De la figura de a lo foco Porque Tampoco voy a venir aquí A querer defender Deje para quedar bien Con los seguidores De a lo foco Deja mucho de qué hablar Porque Cuando tú eres reincidente Mucho en un caso La gente Se va del lado Del lado Del lado Contrario A la persona Que ha sido reincidente En el caso Por las tantas veces Que ha pasado Pero bueno El caso de esta muchacha En Jessica Pereira Incluso Hablando hasta de sueldo Hablando de cosas Internas Hablando de cosas Y detallando De gente Que 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 a lo foco Que no quiere saber De fulano De cosas que se sabe ya De hace mucho tiempo Pero la realidad Es que No se ve profesional En un lado Si tú Si tú te pones A calcular Jessica Tampoco se vio Profesional Porque Tú que fuiste Parte de una empresa Salir a divulgar Cosas Internas Y ahí yo me doy cuenta Que en verdad A veces Hay mucha gente Que dicen Que están organizados Y no están Organizados O quizá No ha querido Podemos poner así Que son los asuntos De confidelidad La fidelidad Donde Hay empresas Que te ponen A firmar Un documento Asunto De confidelidad Donde tú No puedes hablar Nada interno De lo que pasa En la empresa De tú hacerlo Tiene problemas Judiciales Y cuando tú Firmas ese asunto Tú tienes que ser Muy loco Para tú Para tú Cualquier cosa Si te va De la empresa A salir Salirla A divulgar Porque tú sabes Que va a tener Problemas Problemas Judiciales También Jessica Pereira En momento También Fue parte Del equipo Fue parte De la segunda Que se hacía Tirándole Su tablazo Artista Como Lapi Vaquero Y ese coro O sea Ella era del coro Ella en verdad También formaba Parte del coro Aunque ella Era de la De la menos De la menos Intensa Pero también Ella formó Parte del coro Entonces ahora Tú Clichar O tú Como Mencionar Esa gente Como para tú También Acaparar Ese público Para que ese Público También Forme Parte De la Defensa Yo creo Que Es mal Intencionado Digo yo Pensándolo yo Porque yo ayer Estaba calculando El caso Incluso me Acosté tarde Dándole Hablemente Hablé Con Con Gente Que Son Mía Y Y Y Uno saca Conclusiones También Porque en esto Nada más Uno no es el Protagonista Hay gente Que también Te dice Mira yo opino Esto Yo opino Lo otro Pero de verdad Da mucha pena Y deja mucho De que hablar Y eso son cosas Que le hacen Mucho daño A las Empresas Ya la cosa Interina Salirla Divulgar Cosas de verdad Que en un futuro Le pueden afectar Y da pena Que Que esa Una empresa Que Que le ha Cotado sacrificio A toda la gente Que forma parte De esa empresa Para que Pasen este tipo De cosas Porque si el Imperio Romano Fue derrocado Imagínate Si el Titanic Se hundió Y no es una Forma de querer Decir De que eso De que Ya se acabó Pero son cosas Que de verdad Le hacen daño Porque son cosas Que da mucho Del lado social Que lo Que es El trato A la Empleomanía Entonces La verdad Que da mucha pena Que gente Ya que tienen Ya Que tienen ya Mucho En los medios Que tienen ya Su fanaticada Que ya tienen Un imperio Formado Esa plataforma De los focos Una plataforma Muy grande Una plataforma Con un alcance Uff Da pena Que empleados O personas Que formaron Parte de ese equipo Pasen este tipo De situaciones Tú me dirás Y yo te diré Y la verdad Que no voy a tocar El lado Que envidia Ni nada Eso no No voy a tocar El lado personal Eso No corresponde Pero si el lado Ya que se ve La cosa Ya Como la ve Cualquier ciudadano Como la ve Cualquier seguidor Whatever Y yo creo Que ellos Deben De sentarse Hablar Porque como le digo Uno no se puede Ir de trator O por lo menos Yo no voy de trator Porque yo vi Gente que estuvieron Ahí Se fueron Y volvieron Partes Divididas Que en un futuro Pueden arreglar Pero no se ve bien Y eso le hace daño También a la figura De Jessica Pereira Recuerden que las mujeres Son muy intensas En ese sentido La mujer No le gusta Que edad se da Y más en estos tipos En estos tipos De situaciones Jessica Que es una tipa Del medio Una tipa Bien profesional De verdad Una tipa Con un lésico Con una calma Y da pena Que su figura Salga etropeada De 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 esta situación Bueno señores Mi gente Eso fue mi opinión Mi comentario Repuesto a este caso Jessica Pereira Luis Echili Tranquilo Porque tampoco No es algo Para uno Venir de trator Ni venir Tú sabes A querer ser El protagonista Uno también puede estar En estos tipos De situaciones Pero de verdad Es penoso Que pasen esas cosas También la gente La gente Que Fuera del país Que pensará De nosotros Los dominicanos Mi esposo Es borico Ahí Y de verdad Que cuando ya ve Esas cosas Dicen que Porque nosotros Somos tan intensos Y eso Pero Cada cabeza Un mundo Cada loco Con su tema Entonces también Envolver Más gente Dentro de esto Ellos le van a sacar Mucho dinero A esto Ellos le van a sacar Dinero Ya cuando las cosas Se van de la mano Ya ellos lo que piensan Es Bueno vamos a sacarle Los cuartos Vamos a sacarle Los views Y van a tener Mucho engagement Van a tener Lo que es El algoritmo Trabajando A favor de ellos Pero a veces No todo el dinero Es bueno en la vida Hay dinero Que hacen daño Y hay dinero Que pueden acabar Con cosas bonitas Que se han venido Formando Durante Durante mucho tiempo Mi gente El sobre natural La verdadera grasa La verdadera champola Make money No friend